Muy buenas noches mi gente, por aquí estamos una noche más para traerles lo que son mi pronóstico y la base revelativa para mañana 4 de octubre 2022 dándole la gracia a Dios porque nos brinda la oportunidad de estar por aquí una vez más así que vamos a dar un saludo a todos mis gente de Nika Costa Rica, Honduras, Chile, Panamá, la República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela, México Ecuador, Guatemala, El Salvador y todo lo que nos brinden su apoyo una vez más a lo que no también y a lo que se me quedaron que no mencioné un fuerte abrazo desde la distancia se le quiere de gratis, así que vamos a ver lo que tenemos para mañana bueno, iniciamos la semana bien en Nika hubo Nika y Tika, hubo hubo dos vires no sé si alguno viró en Tika va de que poca gente canta bingo en estos días el sábado le dio el 13, 18 convertidos ayer dos premios derecho porque el 59 era bien pronóstico solo Ana Teresa me cantó bingo o alguien me cantó bingo con el 100 de la base en Nicaragua el sábado ahora para el domingo recuerden que habían tres parejas en la base habían tres parejas en la base 9, 9 100 creo que 11 era el otro no recuerdo si era 11 creo que sí entonces en Nika tenían el 68 viraron como 8, 6 en Tika tenían el 56 cayó como 65 tenía 9, 9 porque hace días que estaba dando con 9 los terminales de la vibración son los que siempre hay tres parejas pero a veces aparece una y dos fuertes siempre la de la vibración es fuerte era 7 la vibración es fuerte el 77 entonces en Honduras le dirán el 99 que se me olvidó convertir el 69 que es igual al 99 que estaba dado para allá en Honduras en Honduras estaba dado miren por eso que yo quiero que aprendan lo que es cómo se convierten los números porque a veces hay una relación aquí por ejemplo derecho ahí un ejemplo di el 99 miren cuáles son las relaciones a veces que aparecen las repeticiones y el 69 estaba en Honduras yo les enseño cómo se convierte este número si viramos este 6 vamos a mirarlo en qué se puede vivir ese 6 en un 9 entonces que estaba dando mi pronóstico el 9 el 99 porque ha dado como dos días o tres días corridos pareciendo el terminal 9 eso es lo que pone la pareja fuerte las vibraciones siempre tienen tres parejas la vibración para mañana es 3 multiplicación 12 y la suma le da 11 que tenemos ahí ahí tenemos el 12 aquí tenemos el 21 y aquí tenemos 31 y 32 31 y 32 entonces ahí le pone el 22 se lo pone fuerte por el terminal por el terminal 3 el 33 y por el terminal 1 que es la suma 11 el 11 entonces ahí le está dando el 11 dos veces una porque la suma 11 y por el terminal 1 como quiera le da 11 también tenemos ahí el número peligroso que es 12 y 21 12 21 vibración 3 siempre hay tres parejas en la vibración entonces en la aloteca república dominicana en la aloteca cayó en 90 93 la gente del águila 93 derecho la gente del águila 09 que era mi número del día 9009 como dos días tirándolo sin más pérdida de tiempo sin más pérdida de tiempo 8 9 34 3 2 8 4 y 32 22 hay dos parejas fuertes 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 22 22 está lao ahí en en nicaragua en tica está lao el 22 como dos veces en tica ese 18.81 di dos días corridos en tica en la base la vibración es 3 pareja fuerte 3, 3, 2, 2 3, 3, 32, 3, 3 vamos con el palet del día 41, 12 me gusta al revés ese palet también me gusta volteando el 12 21, 4, 1 21, 4, 1 se ve así muy grande se ve raro ahí tenemos 41, 12 los números del día 12, 21 y el 62 puede convertirse en un 02, ese 12 se puede convertir en un 02, ese 12 pronóstico 41 y el la vibración voy con la vibración 03, 30 repito, ese 12 puede ser 02 también de la base me voy con el 81 estuve dándolo dos veces corrido en tica formación de la base 5, 1 97 97 vámonos con el águila la gente del águila 57 8, 6, 5, 1 57 8, 6, 51 águila la primera 6, 9 0, 3 95 real 8, 4 9, 9, 96 Florida 95 6, 2 hay que virar 6, 2 6, 2 26 hay que jugar 6, 2 26 New York 8 8 3, 3 el igual es el mismo 8 8 93 nacional 62 26 95 30 03 la gente del Nicaragua este número está pendiente ahí en Nicaragua 4 3 3 4 oiga como es 4 3 3 4 no sé si le canté algunos números alrededor derecho de lo que salieron cuando lo hice 43 3 4 9 2 52 ese también estuvimos dándolo mucho se quedó no salió entonces tica 5 2 7 7 0 3 honduras 5 2 honduras 5 2 5 7 68 ¿cómo se calcula la base? 9 1 17 7 5 5 9 98 91 83 14 37 47 5 1 18 81 5 4 4 3 3 1 1 la formación 5 5 1 97 también donde está el 43 aquí está aquí me gusta 4 3 3 4 aquí está 75 que está dado como 5 7 en honduras así que vamos a compartir señor vamos a seguir compartiendo vamos a seguir compartiendo vamos a poner la tripletica no le he puesto 41 12 62 la tripleta 41 12 62 la tripleta casi siempre han estado teniendo aunque sea un premio han estado saliendo de la tripleta así que ya ustedes saben suelta y hasta un próximo ¡Gracias!